La gente me manda y todos me entregan algunos regalos, ahora me trajeron un muñequito. Ya ven que dice que yo no quiero a Santa, dijo una periodista que soy tan anti-extranjero, que no quiero a Santa. Y me sacaron un muñequito, a ver si lo consigues por ahí, que parezco a Santa, aunque le tengo… La verdad, la verdad, respeto a Santa, pero le tengo mucho cariño a los Reyes Magos, o sea, porque en nuestros pueblos, en nuestros tiempos, pues era Melchor, Bastar, Gaspar y Baltasar. Y a ver si Laurita te manda lo que me regalaron ayer de los cilindros del gas bienestar. Mi ayuda llega antes de las seis de la mañana. Entonces, aprovecho para hacerle un reconocimiento. Como a Leti, que está todo el tiempo también atendiendo a quienes vienen a entregar escritos, presentar quejas aquí a Palacio Nacional, ella y todo su equipo. O sea, somos muchos, como lo dije en mi informe, es un nosotros esto, un nosotros, muchísimos servidores públicos y mucha gente del pueblo, mucha gente que ayuda, que aporta, que nos manda bendiciones y recomendaciones, propuestas. Están participando muchos y también los que no nos ven con buenos ojos, repito, se han portado muy bien. Y esto lo reitero, porque estamos finalizando el año y nuestros adversarios han actuado de manera responsable, no ha pasado de calumnias, mentiras, a veces, a veces y muy poco y cada vez menos, insultos, pero han sido muy respetuosos en general y se está llevando a cabo, y estoy muy consciente, una transformación profunda que a algunos, no pocos, a millones, molesta mucho, les molesta mucho. Sin embargo, actúan con prudencia, con tolerancia, con respeto. Sí lo manifiestan, pero hasta ahí, y es normal en la democracia que esto suceda. Además, no es una actitud maniquea, el ejercicio de la política no tiene que ver con el maniqueísmo, no es de buenos y malos, no es así de negro y blanco. Tiene que ver con la serie de circunstancias, no es así de negro, no es así de negro, no es así de negro, no es así de negro. En muy pocas personas, el pueblo está contento, la gente está, la verdad, feliz. Antes se hablaba del mal humor social, ¿se acuerda? Que la gente andaba enojada. Pues no. Y vaya que pasamos por una situación difícil, muy difícil con la pandemia, muy dolorosa. Nada, miren. A ver si lo alcanzan. Le ponen mi nombre. Le ponen mi nombre. Y este es. Pero ahí es la gente. Y así me traen muchas cosas. Y así me traen muchas cosas. Y así me traen muchas cosas. Pues yo creo que el muñequito. Sí. A ver, a ver si lo consiguen. Lo están buscando. Está. Alguien lo mostró así en una mano. Es un santo. ¿Ya lo había visto? No. No quiero. Y no tiene que ver, fíjense. Porque una escritora que estaba molesta y que también tiene todo su derecho a expresarse, a manifestarse. Pero dijo que… a ver si lo ponen, ¿no? Pero siempre y cuando esté el otro muñequito, porque no tiene relación. Son como dos mundos, dos concepciones. Podemos convivir y no pasa. Sí, la escritora dice que yo no quiero a Santa porque es extranjero. Y yo estoy seguro que el que hizo el muñeco ni siquiera sabía del escrito de la señora de Guadalupe. ¿Lo es? A ver si te ayudan. Sí, pero… No, esos son muchos, pero esto no. Este es uno de Santa. Este, ¿verdad? Este es uno de Santa. Este es uno de Santa. Ah, sí. Ah, sí. ¿Sabes cómo su… Este, ¿verdad? Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Y entonces este. ¿Por qué no pones… No, no lo pongas. ¿Cómo? ¿Hay boibolista? Sí, sí. A ver. Es que no hay que enojarse. No hay que… Sí, sí.